Vamos a hacer ahora este ejercicio en el que me dicen que el hierro y el azufre reaccionan para dar trisulfuro de dihierro. Se quiere saber en el apartado A que escribemos y ajustamos la reacción por una parte e indiquemos de qué tipo de reacción se trata. Vamos a escribir la reacción. Sabemos que el hierro y el azufre van a dar el trisulfuro de dihierro. Si tengo dos hierros, pues necesitaré dos hierros. Si tengo tres azufres, tendré tres azufres. Es una reacción muy sencilla de ajustar. Vamos a ver si efectivamente se trata de una reacción redox o vemos que no es una reacción de ácido base, no es una reacción de combustión tampoco, sí que es una reacción de síntesis porque estamos a partir de los compuestos elementales formando un compuesto, pero además vamos a ver si efectivamente es o no una reacción redox. Sabemos que los números de oxidación de las sustancias simples son cero y en este caso me están diciendo que tenemos el trisulfuro de dihierro. Sabemos que el azufre en este caso tiene un número de oxidación menos dos porque los números negativos solo pueden ser uno y el azufre sabemos que está justo debajo del oxígeno, por lo tanto tiene que tener un número de oxidación menos dos. Y el hierro en este caso, como tenemos tres azufres, está siendo más tres. Vemos que efectivamente hay cambios porque el hierro pasa de cero a más tres, está aumentando su número de oxidación, se trata de una reacción de oxidación y el azufre pasa de cero a menos dos, es decir, disminuye el número de oxidación, se trata de una reducción. También lo podéis explicar como que el azufre está ganando electrones, en este caso concreto por átomo de azufre dos y que el hierro por átomo de hierro está perdiendo, en este caso ha perdido tres electrones. Además, como decíamos, también es una reacción de síntesis. Una vez dicho esto, vamos a hacer el siguiente apartado, donde nos dicen lo siguiente. Queremos obtener un kilo de trisulfuro de hierro. Vamos a poner aquí, queremos obtener un kilo. ¿Cuántos gramos de hierro necesitamos? Vale, pues para esto necesitamos saber los moles que tenemos y para saber los moles tenemos que calcular la masa molecular del producto. Nos dan la masa del hierro, que son 55,7, lo multiplicamos por dos porque tenemos dos átomos, más la de la azufre, que son 32, que multiplicamos por tres. Vamos a ver cuánto es esto. Lo podéis hacer en la calculadora conmigo. Y esto nos da un total de 207,4 gramos mol. Vale, por lo tanto, ya sabemos cuánto pesa un mol, pero no tenemos estos gramos, tenemos un kilo. Entonces vamos a calcular los moles. Sabemos que los moles son igual a la masa mol, partido por la masa molar. Tenemos un kilo, que son mil gramos, que dividimos por 207,4 gramos mol. Los gramos y los gramos se van y el resultado me va a quedar en moles. Es decir, si mil lo dividimos por la masa molecular, tengo un total de 4,822 moles. He redondeado la última cifra porque luego teníamos una cifra mayor que 5, ¿vale? Esos son los moles que tenemos y los vamos a apuntar aquí en naranja. Tenemos 4,822 moles. Claro, la reacción esteimétrica es 2 a 1. Por lo tanto, aquí en lugar de tener n, tendré que tener 2n, tendré que tener justo el doble. ¿Vale? Por lo tanto, si 2n va a ser igual a que a 2 multiplicado por 4,822 multiplicamos por 2 y esto me da igual a 9,643 moles de hierro que son necesarios. Y ahora lo vamos a convertir en gramos. Para convertirlo en gramos, es decir, la masa, que estos son los gramos, tengo que pasar la MR multiplicando. n por la MR, es decir, los 9,643 multiplicado por un mol de hierro. La masa molecular del hierro es lo que pesa solo un átomo de hierro, ¿vale? Que es 5,7. Y esto me da igual, lo multiplicamos, 55,7 y me da 537,126 gramos. Y ya habríamos acabado el ejercicio. Un saludo.